¿Estás lista para conseguir más de la vida cada día? Prepárate para un mes de más y juntas lograr nuestras metas. Te estaré brindando 30 días de ejercicios y nutrición fácil de seguir. Apoyo grupal para mantenerte enfocada y motivada. Lista de porciones con contenedores para medir tus comidas con una lista de compras. Más también te estaré dando un tracker para llevar tu día y tu progreso. Un calendario de ejercicios, una guía de inicio, plan de comidas personalizado y un grupo VIP de apoyo grupal donde te mantendrás motivada y te sentirás apoyada por otras compañeras. Puedes comer tus platillos favoritos sin sacrificar tus resultados. Ejercicios 6 días a la semana por 30 días, 24 entrenamientos únicos y de alta energía. Más definición superior, más piernas y glúteos, más agilidad, cuerpo total, más movilidad, más vitalidad, más nutrición, más apoyo grupal. Llevas tiempo buscando la solución perfecta a tus metas. Has probado de todo, nada te ha funcionado. Pero lo que yo te ofrezco hoy es la solución perfecta para ti. Vas a tener todo lo que necesitas para lograr esas metas que antes fracasaste y no pudiste lograrlas. Y ahora estás ready para dar ese cambio. Me tendrás a mí como tu coach de fitness y nutrición, ayudándote y apoyándote durante este proceso y progreso. Si estás lista para dar más de ti, solamente dale click al enlace arriba de este video y te estaré enviando la información que necesitas para que seas parte de mi grupo VIP mes de más. Espero trabajar contigo, ayudarte a lograr tus metas, a dar más de ti. Se despide con mucho amor tu coach Gisela Long.